...oportunidad, queremos reconocer, porque o no, así que no merece. El bloque de carnavaleros de Villaconsuelo reconoce al señor Mario Chavebe por ese gran apoyo que ha mantenido a nuestra cultura barriar de Villaconsuelo. Carlos Cabal, presidente, Santo Domingo 2014, entregan la placa al señor Mario Chavebe, por favor. Sí. Vamos a aprovechar, porque los incomparables de Villaconsuelo, que también están aquí con nosotros, quieren hacerle un reconocimiento al señor Mario Chavebe, más ferretería, con sus valiosos aportes brindados a nuestra comparsa en apoyo de nuestro fortalecimiento. Adozo 2014. La página de Villaconsuelo lo declaró orgullo, orgullo de Villaconsuelo. Ahí está la placa, ahí está bien. Gracias, gracias, gracias. Continuamos, y ahí viene el nuevo robo a la bandera del distrito nacional. Aquí a poco nosotros. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!